¿Qué es la moda? No es la tendencia que tú estás buscando Dependiendo de las tendencias Si queremos ser un poco más moderno Podemos trabajar este tipo de montaje que tenemos acá Que ya es cero flor Que es una tendencia muy nueva La gente está acostumbrada a ver mucha flor en las bodas Están acostumbrados a ver siempre el tipo de formato Que es las mesas redondas Capacidad de 10 personas o más Pues en esta boda no Manejamos lo que son las salas lounge Se hacen unos canopes o appetizers pasados Y eso permite que sea un evento mucho más dinámico Entonces a diferencia de otras bodas Tú llegas a esta boda esperando El formalismo y encuentras algo mucho más relajado Europeo, americano Que ayuda muchísimo a llegarle al target que estamos buscando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Casi siempre las haciendas son un poco campestres, coloniales Tirando hacia la misma gama Que no permitía ser un poco más versátil en las bodas Entonces, ¿qué se hizo? Se creó una hacienda que lograba cautivar muchísimo más La tendencia de la isla de Java Tenemos las de Wisui, que son las que están en la entrada Estas son las diosas de la fertilidad y el amor Que permite llevar a la gente entre un concepto un poco más moderno Un poco más relajado Y a la gente le está gustando muchísimo Y más que eso, estás haciendo una boda alrededor de una piscina Es un concepto que no se usa en Bogotá Pues el clima no ayuda muchísimo para hacerlo Entonces, el espacio funciona muy bien para que Tanto la piscina como el concepto que estás manejando Como el agua, como las salas lounge Hagan pues el papel que se está buscando Que es hacer una boda moderna Recordemos que para tener un buen evento No solamente es necesario tener una buena decoración Hay que tener una buena producción La producción es el proceso del evento desde que inicia La luz, el sonido, la banda, la organización, los meseros Si logras tener estos elementos organizados Si logras tener una buena calidad de producto No solamente vas a tener una decoración linda Pero vas a tener un evento sencillo para ti como novia ¿Qué es lo que estás buscando? Tranquilidad Por eso es bueno recurrir a los wedding plans Recurrir a la gente que sabe organizar las bodas Que permita centralizar todos estos elementos Y te van a hacer mucho más fácil este proceso Que puede llegar a ser muy complicado Si tratas de hacerlo individualmente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!